Este, 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 este Tú, ven ¡Oh, chile! ¡Oh, chile! Este sí que está... Este sí que tiene inteligencia, eh Dios Si me viene por la espalda es... Es un guarro, eh ¡Oh, chile! Que sí que me venía por la espalda, eh Este Enderman es un guarro, eh ¡No! Estos Enderman son guarros, tío Me mataron No, pero tío Ya me mataron, claro que sí